Desde el primer día del paro nacional con el cierre de la única vía de acceso hacia Buenaventura, la ciudadanía se vio sometida al desabastecimiento de gas domiciliario. A pesar de que en las últimas horas se habilitó un corredor humanitario, el alcalde indicó que no fue posible coordinar la llegada de los carros tanques que transportan el gas. El tema del gas la verdad lo tenemos más complicado porque nos ha quedado muy difícil la coordinación que va más allá de Buenaventura, la que va hacia UGA y los carros tanques están en su planta, en la planta donde ellos distribuyen. Entonces ha sido complicada la movilidad, entendiendo que hay tantos camiones en las carreteras y no ha sido fácil esa coordinación. Tenemos coordinación con la empresa de gases, es que decirlo, llegamos a coordinar incluso con el gobierno, con las alcaldías de UGA, de Trepo y de Calima, que están en el corredor, con la gobernación del Valle de Cauca, pero bueno, no pudimos ayer tener el tema del gas por esas dificultades, pero estamos trabajando para que pronto no solo tengamos el gas, sino que podamos fortalecer la otra variable y ahora que ya se suma el tema del oxígeno para las UCI. La falta de gas domiciliario preocupa a la comunidad debido a que también escasean las pipas de gas y en muchos hogares no cuentan con estufas eléctricas. La situación nuevamente evidencia la necesidad de que la empresa que suministra este servicio a la ciudad evalúe los planes de contingencia, porque cada vez que hay cierres en las vías, los usuarios son los más perjudicados por el desabastecimiento que se registra en cuestión de horas.